Dos hombres no identificados fueron asesinados por supuestos pandilleros en la calle El Sauce de la colonia San Felipe, en el municipio de Ilopango. Según la información de las autoridades, los hombres se dedicaban a asaltar a personas que transitaban en el lugar. Los habitantes de la zona dijeron que ninguna de las víctimas residía en el sector, por lo que las autoridades también iniciaron una investigación para determinar desde dónde venían. Según la PNC, los dos hombres trataron de huir antes de ser asesinados. Con imágenes y reportes